Muy bien Marcel, le damos la bienvenida a la primer Cuarencam de la jornada. Exactamente, en este caso, a lo mejor alguna vez llevo el reloj a... Sí, sí, lo he llevado, un relojito he llevado, me acuerdo. Yo las pilas, todo voy ahí. Es genial. Las mallas. Ajá, para que te achiquen, a mí para que me achiquen siempre. Tal cual, la malla de comprar un reloj. Que me regalaban y tenía que llevar que me achiquen. Sí, 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 la malla, la zunga. Ah, también, ah, mirá. Arbelova estamos hablando, eh. Galería Sarmiento, hola pibe, estoy buscando al señor del tiempo. Arbelova. Arbelova, el nombre del nato que está al lado. El nato al lado, gracias Bacarone. A ver, a ver, creo que entonces debe ser acá. Hola. Hola. ¿Tenés hora? Más o menos, la hora del hombre o la hora de Carlos Paz. La hora de Carlos Paz. La hora de Carlos Paz, 5 y 12 minutos. ¿Qué tal? Con precisión, Gerardo Arbelova. Gerardo, te vengo a visitar. Claro, muy bien. Vení, vení, vení. Vení, charlamos. Muy bienvenido. Muy bienvenido. ¿Sí? Me cortaste la inspiración. Acá me compró mi viejo, don Tórtolo, el primer citizen Dijiana. Dijiana. O Anadiji, ¿cómo era? Sí, Dijiana. Que tenía la parte de... Anadiji o Dijiana. Bueno, ¿desde cuándo los Arbelova acá molestando en Carlos Paz? Dándole ahora en Carlos Paz. Y acá de... Esta es la segunda generación. Vos sos así. Exacto. ¿El papi era? El papi abrió en 1934 el negocio. ¿1934? Sí. Yo nací en el 51. ¿Cómo se llamaba tu papi? Alfonso Arbelova. Alfonso Arbelova. Sí. Vos sos la segunda. La segunda. Y la tercera que anda dando vueltas por acá por la galería. Exacto. Ya van a aparecer. Que son nombrados. Lucas y Jimena. Y la Jime. Exacto. Lucas y la Jime. Bueno. La Jime está delante y yo acá... Contame, Eñat, contame Arbelova, ¿cómo te trató la cuarentena? Uy, muy mal. Para, Eñato, deja peonado. Dale, Eñato, vive llorando. Tomá. Ah, te felicito por los clientes. Te felicito por el reloj este. Pero, mirá, vos, el cachivache que me traes, ¿eh? Pero, te lo voy a arreglar, ¿cómo te lo voy a arreglar? Te felicito por los clientes que te caen, Eñato. Bueno, vení, Piti, vení de este lado. Gracias. Mientras el Piti viene... Sí. Qué actor que sos, Bertorello, ¿eh? Me estabas contando... Ah, dura la cuarentena, ¿eh? Sí, muy dura. Muy pensado que pase esto. Bajoneado. Se cortó. Tuvimos 70 días guardados. Y, bueno, y ahora estamos renovando, pero esto está muy, muy tranquilo. La gente tiene miedo, no sale. El centro, creo que el centro es lo que más atacado está. Mirá vos. Este, bueno, vamos renovando. O sea, vamos de nuevo a empezar la parte comercial, que es lo que uno vive de esto. Tal cual. Y, bueno, y vemos que está todo muy... Chao, querido. Suerte. Gracias. Se saluda. Vos sos parte de esta Galería Sargizá. Es parte de la Galería, histórico. ¿En qué galería? La de Arbeloa. La de Arbeloa, claro. Y ya que te tengo acá, ¿querés preguntarle algo? Del papi, hablemos del papi. Arbeloa es, pero es que era el relojero en serie. Este es brujo, este aprendí, aprendí. ¿Y dónde estaba ubicada la primer relojería? ¿Dónde habían puesto la primer relojería? Al lado del cine Yolanda, donde está la galería. Ahí estuvo, sí. ¿No habías arrancado allá por la calle Roma? Bueno, sí, lógico. Él empezó ahí solo y después se puso Arbeluís Ruiz. Ah, ¿en qué año empezó allá? En el 34. En el 34, en la calle Roma, a 20 metros de Sarmiento. Sí. Y acá vio en el... Vení, Jimena. Jimena. Ahí está Jimena. Ahí está Jimena. Ahí está Jimena. Ahí está Jimena. A la mano a Luca que viene. ¿Luca? Es Arbeloa. Sacate la mascarilla, publicidad. Se juntó la tercera generación de Arbeloa. Jimena y Lucas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena, Jimena? Sí, la vamos llevando. Te entrevisté en la primer quincena. Sí. El primer día que abrieron los negocios. Sí, sí, sí. ¿Levantó algo o no? No. ¿No? ¿Está duro? Muy duro. Muy duro. Bueno, pero a ver, pongamos un poquito de buena onda para el canal 2. Mejor marca de reloj, ¿cuál es? La mejor marca del mundo mundial, diría. Un Guayeron Constantin, un Lunis Zanardín, que acá no se conoce. No se conoce. No se conoce. Mirá. Sí. ¿Que estamos hablando de suizo, es eso? Todo suizo, sí. Y la relojería nació en Suiza. ¿Nació en Suiza? Nació en Suiza, claro. Y después lo siguieron los alemanes con los relojes de pared, los cucú, que los tenés acá. Esto es o alcazón, este... Nadie más autorizado que vos, nadie más, mirá, ahora los chinos, pero nadie más autorizado que vos para hablar del reloj cucú. Qué emblema que tenemos, ¿no? El reloj cucú, mi viejo también metió mano ahí. ¿Qué hacía? Y tuvieron unos problemas porque son con unos balancines que son de mercurio y no lo podían hacer funcionar. Y bueno, y la idea de uno, del otro, con el ingeniero Bloch, bueno, lo otro no me acuerdo. Vamos a pedir ayudas. ¿Cómo eran los otros? Snack era uno de los socios, después Wedemeyer era el técnico, digamos así, el ingeniero técnico, bueno, que pedían ayuda a todos los que vinieran. Algo sabe, algo sabe, pero ahí se incorpora la tercera generación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, Beloa Junior? Muy bien. ¿Bien? Yo creo que tres a Beloa juntos es mucho. Es demasiado. Sí, sí, es sobre dosis, es sobre dosis la Reloa. No, no. No. Y lo Alberto Arendo, entonces. No, no, hablemos, ¿no? Eso dejando. Es fuerte, lo Alberto Arendo. Bueno, ¿y a vos cómo está tratado la cuarentena? Bien. Bien. Entre todos tenemos salud todavía, que es lo fundamental para poder seguir adelante y trabajar. ¿Ya tenemos cuarta generación de Arbeloitas en Carpac? Sí. ¿Y cómo andamos con los relojes? No tengo ni seguridad. No, son muy chicos todavía. ¿Todavía son muy chicos? Son muy chicos. Bueno, pero está la cuarta generación lista para dar la ola. Cuarta la que les... ¿Eh? Tiene cuarta perlato a Arbeloas. Ah, pero qué buen remate ese. Qué buen remate. Bueno, Arbeloa. Sí, querido. Saluda a toda la gente que te conoce. Bueno, mucho saludo. Cada vez que te hacemos una nota a vos, explota. Así que a toda la gente que te conoce, vamos a servir. Mando mucho cariño, mucha fuerza, que saquemos a Carpac de toda esta parada que hay, que nunca en mi vida, en los 70 años que tengo, lo he visto cómo está Carpac. Bueno, esperemos que pongamos todo un granito de arena. Ese es el mensaje, positivo y tratá de arreglar el reloj al Piti Bertorello, por favor. Yo sé que te ha traído algo medio viejo, pero tratá de arreglárselo. ¿Vamos? Bueno, gracias. Dale, dale. Chau, chicos. Gracias, chau. Bertorello, te llaman en el bar de enfrente. Nos vemos. Me dais un cortado. Dale. Bueno, y así seguimos recorriendo los negocios característicos de Villa Carlos Paz. Gracias, Bataron, ¿eh? Los negocios más característicos de Villa Carlos Paz. Gracias. Ahí estaba Arbeloa y toda la familia, ¿eh? Un saludo grande, ¿eh? Un saludo grande. Muy bien, no nos queda más tiempo que para el clima, Marta.